Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El secretario general Luis Almagro demandó la suspensión de Venezuela en la OEA para obligar al régimen de Nicolás Maduro a tener elecciones libres. En el caso de Nicaragua, Almagro está esperando a que nos quedemos sin alimentos y medicinas para dar ese paso. Es la nueva política de la Organización de Estados Americanos, intervenir hasta que los países parecen una dramatización de The Walking Dead. Urge revisar medicinas del IMSS. ¡Ey! Parece que no hace falta mucho. Eden Pastora, delegado del gobierno para el dragado del río San Juan, es acusado de extraer madera de la Reserva Indio Maíz, al mejor estilo de los depredadores del medioambiente. Pero no sean tan duros con el comandante Cero. Él solo quiere vender la madera para recoger los 6 millones de dólares que le debemos a Costa Rica, por su iniciativa de andar limpiando caños ajenos. En noviembre de este año, los nicaragüenses tendrán elecciones municipales. Y si les queda alguna duda de cómo se escogen los candidatos, los boxeadores Ricardo Mayorga y Rosendo Álvarez se tomaron la tarea de recordárnoslo. Pero no todo depende del comandante, sino también del resultado de la pelea de Román González. Le pueden dar la alcaldía de consolación. ¿Podemos hacer un torneo sacarrín? El ganador queda de alcalde, el segundo lugar de vice y el tercero de secretario. Y gane quien gane, Fidel Moreno se mantiene como el poder detrás del trono. En Estados Unidos se filtraron dos páginas de la declaración de impuestos de Donald Trump en el año 2005. A pesar que el mandatario ha rechazado constantemente a hacer públicos sus ingresos. Mientras tanto, en Nicaragua, el comandante Ortega pregunta, ¿qué es una declaración de impuestos? La asesora de medios de Donald Trump, Kelly Ann Conway, aseguró que el expresidente Barack Obama pudo haber espiado a Donald Trump a través de un horno de microondas que se convierte en cámara. Parece que Kelly Ann vio un avance de la nueva película de Transformers y pensó que era un documental. El futbolista Jaime Moreno renunció a seguir jugando con la selección nacional. La gota que derramó el vaso fue descubrir que los directivos mandarían al equipo en bus a Honduras un día antes de jugar un partido amistoso. Moreno se quejó además de la falta de viáticos, alimentación, alojamiento y remuneración digna para los jugadores. Mientras tanto, en su casa por cárcel de Miami, Julio Rocha suspira. Sí, hicimos escuela. El Papa Francisco causó revuelo al anunciar que la Iglesia Católica contempla la posibilidad de permitir que hombres casados se conviertan en sacerdotes para contrarrestar la escasez de nuevos curas. Sin embargo, también aclaró que esto no quiere decir que los sacerdotes ya ordenados podrán casarse. Así que, señoras, por favor, dejen de mandarle solicitudes de amistad en Facebook a Monseñor Baez. Eso no va a llegar a nada. Para finalizar, grupos ultraconservadores han protestado contra la nueva película de la bella y la bestia de Disney, porque un personaje secundario se revela como gay. Vaya, menos mal que no saben lo que el candelabro, el reloj y la taza hacen en su tiempo libre. Que la muchacha jale con un hombre toro con cuernos no es problema para nadie. Buenas noches.